¡Gol! ¡Gol! Peli terminaba por hacer una pequeña mención, pero sí se enfrentan... ¡Gol! ¡Arranca atrás! Sí, complicado para el juego, optó por el disparo rápido y bueno... Perfecto, Brijan Gutiérrez para tapar el gol. Y aquí el mismo Brijan Gutiérrez puede abrir el marcador... ¡Gol! ¡Gol! ¡Hasta el momento! ¡Gol! 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 ¡Espectacular! ¡Hasta el momento el gol de la temporada... ¡Qué golazo acaba de anotar! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Todo es fiesta, todo es fiesta, todo es fiesta para Atlético, parceros! ¡Todo es fiesta para Atlético, parceros! ¡La debacle absoluta de Real Titán! ¡Gol de tiro libre! El disparo raso que no lleva potencia, lleva colocación, pero no potencia. Me parece que Michel Cárdenas ya no puede. Le duele muchísimo. ¡Uy! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Esto iba a ser el gol de la historia! ¡Cierra! Cárdenas ya no puede. ¡No se me hace esa mierda! ¡Y me empeló! ¡Eso hijo de puta! ¡Mano! Se emocionó bastante Pelicanger, me parece. Pelicanger está al borde de las lágrimas de la felicidad. Le va a dar un infarto. Es que se dio muy bien el trabajo defensivo, insisto. ¡Ahí el toro! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! Real Titán tiene una maría para Paul. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo venía hablando. Es que al momento de que caía justamente el jugador Paul. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, puta vergüenza! ¡El disparo! ¡Se pedió una mano! ¡Que la cheques después! En el área, el intento que se va muy por encima. ¡Fuera de lugar! ¿Qué dice el árbitro? ¡Penalty! ¡Penalty de esta forma! ¡Se acomoda! ¡Saca el disparo! ¡Gol! ¡Gol!